¿Está bueno? Pues hay un aranjo como está bueno. ¿Está bueno? ¿No sabe mucho de naranjo? Lo ha hecho aquí. Voy a checarme. ¿Vas a hacer? ¿Vas a hacer nunca la leche? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le siento? ¿Qué le siento? Leche, pero está bueno. Le falta mucho de naranjo. Le digo que le faltó la leche, ¿no? Ahí se la hay. Ah, pero va a quedar él. Está bueno, pero hay mucho de naranjo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias.